Emprendimiento Verde Colombiano irá a concurso mundial Climate Launchpad, botellas biodegradables, desalinizadores solares y plantas para tratar aguas residuales, entre otros son finalistas. Se recibieron 110 propuestas en el festival de emprendimiento GoFest en Bogotá. Desde hace más o menos tres meses de arduo trabajo los 18 emprendimientos que le apuestan a la sostenibilidad, la innovación y la mitigación del cambio climático y que fueron seleccionados por el grupo calificador del concurso Climate Launchpad, deberán presentar ante los jurados su iniciativa. Solo uno de ellos será el elegido para representar a Colombia en la gran final mundial que tendrá lugar en Amsterdam, Holanda, los días 14 y 15 de noviembre. El 39% de las propuestas inscritas provenían de Bogotá, mientras que el 35% de la región andina, las demás del Caribe y del Pacífico Colombiano. En total se recibieron iniciativas de 22 departamentos. El coordinador del concurso que por primera vez se realiza en nuestro país espera que esta iniciativa siga creciendo cada vez más. Sea cual sea el ganador que nos represente en Holanda, felicitamos a todos los proyectos y a todos los emprendedores por este trabajo ecológico y sostenible. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.